Cuando la situación es difícil Buenas tardes socios Y toca buscar camello Agua, agua, limonada, tapico, chicles, mango, hichas, crispetas, agua, agua, gaseosa, limonada, tapico Yo niño, todo bien Agua, agua, limonada, tapico, chicles Agua, agua, limonada, tapico, compras puertas, pico Yo niño Rápido y ocioso Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Se meten conmigo y le saco la gilet ¿La qué? La gilet ¿Qué nos vamos a hacer pues? Ay, pa Uy, quieto, mañeño Uff No, ¿sabes qué? Pa' mi el chevi está así Ay, me cago en el chevete Bueno Bueno, soy como embolatado, mijo, parce Voy para Río Triste ¿Por dónde es como? Acá la regional Ya, ya, ya Choco ¿Verdad que te salió el pase en un paquete de chitos? Si Si ¿Y tu mamá le cazó de tenis? Ah, ah Buen tan bombe Guachis Mero que en este copio se están robando un mundo de cosas No sé, unos radios Unas vainas así Y... Acá está Ay El chapo Ay Ay Esculpe, esculpe Esculpe, esculpe Ay Velo, el radio Uy 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 Uy, mañe Filla Guachis, también me dijeron, no sé quién, que alguien está haciendo el paseo millonario Qué feo es O sea, pues, ¿qué fue lo que te gole antes? ¿Qué? Filla, traje una cuchita en el O.E.L.I., hijo Licencias Bueno, bueno con Dios, se me abrieron que salió el carro para el aeropuerto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Traita loca, es que me hago con esa carrera, cojo palmas y derecho Cuando la traición se interpone Choco Ehh 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 Este parche se calentó. ¡Choco! A mí te quedaste comiendo merengue después del peaje. Me tocó subirme para el aeropuerto solo. ¡Tareinta lucas, mono! ¡Tareinta lucas! ¡La carrera del aeropuerto! ¡Me dejaste morir! ¡No hagas eso que ni siquiera me guardaste merengue! ¡No me... Y los jefes se la llevan toda. Reina, su ombliguito canta. ¿Quién dijo que no? ¡Masita! Yo se lo estoy queriendo mucho. Siempre podrás ser rápido y ocioso. ¿Vos vas para San Juan, sí o qué? ¿No viste el partido de ayer? Nacional Medellín. 4-0. Cuatro goles, mijo. Vos haces como hincha al verdolaga, ¿no? Tenés cara. Es que no me gustan los torcidos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aquí va el poderoso! Coming soon in your neighborhood.